Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo la predicción de la fecha 2 de los clubes ecuatorianos que están participando tanto en la copa sudamericana como la copa libertadores antes de empezar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo video y bien ahora si comencemos con esta predicción de los clubes ecuatorianos fecha 2 chau chau chao chau chau y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos